La vida es un carnaval Ustedes lo sabéis, pero no habéis visto el chat completo Hoy he tenido un debate Con Street Marvel a través de Twitter ¿Cómo? Encuentro de casillo, de casillo Vale, dice Esto está en Twitter, esto podéis buscarlo, ¿vale? Dice Street Marvel Te me llevo muy bien, estoy genial y me hablo respetuosamente Te tienes toda una foto con él Sí, tengo una foto con él Me dice, bueno, dice en general en Twitter El Wilson Fist Es el mismo player de Darth Vader Y pone una encuestación Yo puse que sí Pero respondí Es el mismo player que el de Darth Lo diré, que el de Darth Vader Pero está nerfeado Y todo el mundo Había gente muy intensita No hubo drama, no fue de conversaciones de Twitter dramáticas Afortunadamente Pero había gente muy intensita Yo también soy fan de Marvel, ¿sabes? O sea, que te insultaron y todo No, insultaron no, pero si me tomaban por tonto Y dice, este no se ha visto la serie, o sea, tonto Y yo que sé Que Kingpin está súper fuerte Y está más fuerte en esta serie que en Darth Vader Tiene súper fuerza Le atropella a un coche, lo vi Solamente digo que Kingpin Este Kingpin Es gilipollas Porque le dice a los chandaleros Chavales Sé precavidos, ¿no? Como que no llame la atención en la calle Y en Nota Lo que yo le he hecho en cara a Street Marvel Que me lo rebatió Y me entendía Pero siempre entonces no estaba de acuerdo conmigo Insisto El problema son los fans Lo intensito son los fans Dice No, pero es que Kingpin ha perdido fuerza política A través de lo que pasó en Daredevil temporada 3 Me acuerdo, me acuerdo Perdió todo el dinero Y toda la fuerza Pierde toda la fuerza Pero en Nota tiene más de 100 chandaleros Liando la parda En una pista de patinaje Y tú Dice que es El que va distreto Va el día de Navidad Con una camisa hawaiana Que por cierto Una referencia a los cómics Sí, de los cómics Sí, sí, sí Vas a buscar a Bichop Bichop, sí Tiene a la hija Que puede haberle roto la cabeza Tres veces Pero es el típico villano Le coge al protagonista Y lo lanza Pero coño, la pelea, ¿te acuerdas? Que la ha sido silencio Y la lanzaba por los aires Él tiene súper fuerza Pero ya te digo Esa súper fuerza No la tenía por ejemplo en Daredevil No, no la tenía Pero bueno, es el mismo Total Dice, no, este es ella Este es el IVA por la madre Dice, sí, pero este es típico Puede coger a este bicho Amenazarle a la madre Y dice, mira, tengo a tu hija O me hace caso O le rompo la cabeza Que es lo que hacía Underdévil temporada 1 Porque digo, está nerfeado Está nerfeado No a nivel de física y de fuerza Ahí no Está nerfeado a nivel de violencia Típico no es así Y eso de decir De ir distreto Pero después llamar A los 100 chandaleros De él presentarse En plena navidad Con una camisa hawaiana Matar a dos guardaespaldas En una calle cualquiera De Nueva York Tío Eso fue lo que a mí me echó Para atrás La especie esa De como Bomba que pusieron En la fiesta esa También fue por Kimping También O sea, lió pardísima Que parecía el final De Daredevil La quinta temporada O por ahí ¿Tiene dinero O no tiene dinero? Los de los chandaleros Tío Los que empiezan ahí A la pista hielo Parecía de un videojuego Tío En plan Derrota tantos enemigos ¿Sabes? Yo como Puede que no pegue una serie Tío Es algo raro Sí, pero es verdad Que por ejemplo En el Kimping De Daredevil Vale, puede que lo sea Pero No tiene sentido Ese desnivel de De fuerza Y de aguante Porque Daredevil Coño Le pegaba unos par de puñetazos Daredevil Sí Y le dolía Y le dolía Desangraba Y aguantaba Y estaba como más real Pero es que en este Le han pegado Un misil Una flecha Le han atropellado Y la flecha es que Se la clava y en plan Sí, pero acuérdate Que Daredevil Tenía una armadura Sí, sí Pero aquí Se ve que Kimping Echó de Alamantium A ver Me hace mucha gracia Cuando explotó Y salió volando A los tipos Fortnite Sí, total Bueno, que por cierto Yo no me di cuenta En qué momento La madre arrancó El coche para atrás Y le dio un golpe Fartísimo Fartísimo Eso sí lo vi yo Un poco de loco Es que La escena esa Es que está Está Kimping aquí Y el coche aquí Y parece que el coche Ha cogido 180 Por toda la autovía De Bueno, autovía Por la Por la vía De Nueva York Y es que va a toda la velocidad Y le atropella el notario Está cortísimo Es verdad que era una calle Era una calle Y le atropelló de frente Es decir Ocupó dos carriles Que no tiene sentido Es que no tiene No tiene Entonces, claro Yo me quejaba por eso Kimping me encanta El escena del UCM Me encanta Y me encanta Que lo hayan hecho Más parecido a los cómics Aunque Relacionarlo con Darth Vader Sí sea más complicado Es verdad Es verdad que en los cómics Sabes que tiene Rino Sí, Rino Y el polnota se pera De puñetazo con Kimping Y le duele Pero no tanto Pero tú has visto El Kimping del multiverso Este es el epidema En la película de Sony La de animación Este es así ¡Era enorme! Este es así Kimping es así, tío Mira, pero este del UCM Sí se parece más Este a mí me gusta Aunque tiene que dar una explicación De Onofrio, ¿verdad? De Onofrio, sí, sí La profundidad que tiene En Daredevil Es lo que lo convirtió En un villano muy bueno Exactamente Espero que en esta no la acabe Porque le suman fuerza Prefiero personaje bueno Que fuerza Es curioso porque Kimping en Daredevil Intenta meterse en la política Pero es que en otras series Donde hay un villano parecido Que por ejemplo Narcos La serie Narcos El Pablo Escobar este Se intenta meter En el parlamento colombiano Cuando lleva todo el negocio De las drogas y tal O sea que Parece ser que hay como un perfil De villano Que intenta siempre meterse En la vía más legal posible Que es los gobiernos Para intentar llevar todo esto Bueno, lo intentó Y al final falló Pero en verdad Estuvo muy interesante Ese arrode de Daredevil Donde además El tío se presentó Al tarde de la ciudad Se presentó, sí, sí De Hell's Kitchen Y ganó Creo que ganó La nueva tarde Se descubrió que era malo Claro También es verdad Y se lo eché en cara A esta gente De Twitter intensa Es que somos Sí, sí, sí Son muy intensitos El personaje dijo De ser discreto Porque además había un vengador Detrás de ello El vengador, coño El tío va y sale Y le da igual Que haya un vengador Es que Esa contradicción Del mismo personaje Lo que me echó para atrás Nerfeado a nivel de fuerza No está Está nerfeado a nivel De violencia Y de De discreción Vale Mira Te dijera una cosa Que dijo Como está en las últimas A su nivel de reputación Voy a leer el hilo Pero son varios hilos Dijo un chaval Eso Que como está en las últimas Del nivel de reputación Y bueno El respeto de la ciudad Puedo entender Que a lo mejor salga A las últimas Pero Pero lo hace a un nivel Que no pega mucho En la serie De dar de vida Este no, espera Pero este Insisto, te me raya Porque no tiene dinero Dice Pero tiene así Un chandalero O más Bueno Además de que Un chandalero Tiene peligrosidad Menos cero Ah vale Te meten Tui respuesta Si Te diré que son varios hilos Porque mi conversación Era con Stream Marble Y Stream Marble Me respondía A través de citas Entonces cada cita Es un hilo nuevo Y alguna gente Leía una cita Y otra leía otro Y tenía varias conversaciones Simultáneas Hostia Pero a lo mejor Ya ibas contestando Y te iban Volviendo a preguntar Lo mismo Claro Me preguntaba lo mismo Y digo paso Silencio el tweet Porque no me voy a repetir Tres veces Y además ya había gente Que me tomaba ya por tonto O tenía ya Lo que yo pensaba Lo que yo pensaba realmente Y ellos sacaban las conclusiones Sin haberme leído completamente Pero que coño Es que paso de repetirme Es que estoy aquí leyendo Y te dicen No te están hablando De forma tóxica A más el propio Stream Marble ¿Sabes? Si pero Esos son los primeros cuatro comentarios Ahí a lo mejor Lo puedo entender Pero después Se pusieron muy intereses Todo lo que el hombre tiene Lo dará por su vida ¿Ves? ¿Ya terminó el vídeo? Pues mírate Aquí a mi izquierda Tiene otro A mi derecha Uno más Y aquí abajo Tienes Para suscribirte Al canal El icono Puede entrar Ver la lista de reproducción El resto del vídeo Y para que te lo pases Muy bien Ahí lo tienes No veo a Pablo Coelho ¿No?